Reto 30 días de oración por tu pastor, día 11. Ma espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Filipenses 2, 19, 20. Ora que Dios traiga amigos piadosos y animadores para tu pastor y su familia, para fortalecerlos en el ministerio y proveerles compañerismo y tiempos de descanso.